Hoy es miércoles 25 de agosto del 2021. Soy el Teniente Coronel Pérez Arcinegas Pedro Enrique. Un saludo especial a toda mi familia, a los extraños montones. Le pido al gobierno y al ejército que no se olviden de mí. Tengo entendido que ya están intentando llegar a una solución. Muchas gracias.